El programa Moderos Descentralizados de Sanamiento en Bolivia de la Agencia Sueca del Desarrollo Internacional y Agua Tuya presentan Gestión de lodos con enfoque de reuso y recuperación de nutrientes en Montero En el departamento de Santa Cruz, el 48% de la población utiliza soluciones de sanamiento in situ, con cámaras sépticas, pozos ciegos y letrinas en sus diferentes modalidades. En el municipio de Montero, estos sistemas son utilizados por el 62% de la población. Esto genera una gran demanda de servicios de recojo de lodos. Generalmente, las cámaras sépticas no son mantenidas y rebalsan generando un riesgo de contaminación de acuíferos. Y si son mantenidas, con frecuencia, los camiones cisterna que limpian las cámaras sépticas descargan los lodos fecales en cuerpos de agua, acequias o terrenos baldíos, contaminando el suelo y las fuentes de agua. Bolivia está iniciando con la construcción de plantas de tratamiento de lodos fecales para evitar estos problemas de contaminación y atender la creciente demanda de tratamiento. La Embajada de Suecia en Bolivia, la Fundación Agua Tuya y Cosmol han implementado la primera planta de tratamiento de lodos en el municipio de Montero. Este proyecto visualiza toda la cadena del saneamiento a través del servicio de recolección, transporte, disposición final y tratamiento de lodos fecales. Esto incluye la entrega de un camión cisterna de recolección de lodos y el fortalecimiento de capacidades del personal de Cosmol. Los procesos naturales de la planta de lodos permiten el cierre del ciclo de nutrientes, como el reuso de lodos tratados en agricultura. Es un sistema muy eficiente, es en la línea de nuestra cooperación aquí con Bolivia. Tenemos tres enfoques y uno de los más importantes enfoques es lo del medio ambiente. Montero tiene una cobertura baja de alcantarillado, está en el orden del 39%. Entonces con la planta de tratamiento de lodos vamos a poder trabajar en el tema de prestar el servicio para la limpieza de las cámaras sépticas. Eso va a mejorar la calidad de vida, pero además nos va a permitir mejorar los indicadores de cobertura, de atención y saneamiento básico. Queremos que sea un ejemplo para toda Bolivia, que se repita en otros municipios del país. La idea es que esto también se constituya en una alternativa a nivel reconocido por el ministerio, que ya tiene específicamente una unidad trabajando en esto para que este servicio también sea parte de toda la logística de atención y saneamiento básico. Hemos visitado hoy familias en una comunidad no tan lejos de aquí y ellos hemos visto cómo el sistema integrado ha cambiado su vida. Con estas buenas iniciativas, el sector de saneamiento en Bolivia avanza con el apoyo de Suecia para responder las demandas de su población, brindando servicios integrales que protegen el medio ambiente, la salud de las personas y promueven el aprovechamiento de recursos.